¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Pamela Ocampo. Tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy me encuentro en el Hotel Westin, en el marco del 19º Seminario Internacional de Blueberries 2022. Como les comentaba, estamos en el Hotel Westin, están todos ustedes invitados. Estamos conservando y contemplando todos los protocolos de bioseguridad. El uso de doble mascarilla es imprescindible, la presentación de la vacuna y, por supuesto, el distanciamiento social. El día de hoy vamos a tener diferentes expositores, ponentes que nos van a hablar acerca del cultivo y la exportación de ese fruto que cada vez crece mucho más a nivel mundial. Y precisamente en Perú se encuentra como el principal exportador de Blueberries. Y sin mayor preámbulo, los vuelvo a invitar a que nos acompañen el día de hoy en este 19º Seminario Internacional de Blueberries. Acompáñenos.